Tal vez yo nunca voy a estar al nivel de los Sahabas, al nivel de los Tabirún, quienes vinieron después de los Sahabas, o quienes vinieron después de ellos, o aún al nivel de la gente virtuosa de hoy en día. Pero por lo menos emprender el camino que emprendieron ellos, me va a permitir a mí alcanzar la bendición de mantenerme en ese camino. Saddi Duwakori, busquen la rectitud, o por lo menos, acérquense a ellos. Entonces, hay acciones que a nosotros nos van a permitir alcanzar esa rectitud. Acciones como por ejemplo el cumplimiento de nuestras oraciones y de todos nuestros actos de oración. Allah S.W.T. dice en el Sagrado Corán, ciertamente la oración preserva al creyente de caer en las obscenidades. Ciertamente la oración preserva al creyente de caer en las obscenidades. Entonces, ¿queremos lograr la rectitud? Cumplamos con nuestro Salad. Cumplamos con nuestro Salad y será un escudo ante las obscenidades. Y si estamos escudados ante las obscenidades, por lógica vamos a estar en el camino de la rectitud. Entonces, el Islam es sencillo, hermanos y hermanos. Lamentablemente somos nosotros los que muchas veces lo complicamos. Allah ya lo ha dicho en el Corán, Allah quiere para ustedes lo fácil, no quiere para ustedes lo difícil. Allah no carga a un ser excepto con lo que puede. O no carga a un ser con más de lo que pueda. O excepto que pueda, como quieran traducirlo. Entonces, el Islam es sencillo y Allah lo dice en el Corán. Ciertamente las oraciones preservan al creyente de caer en obscenidades. Por lógica...